Dos ambulancias acudieron al triple choque que se produjo en la esquina de San Martín y Maipú y retiraron en camilla a una mujer ocupante de uno de los vehículos del accidente. Esa mujer habría sufrido golpes y un ataque de nervios. Esto ocurrió cerca de las 10.30 de la mañana, cuando la parcimonia del microcentro por el día feriado se vio alterada por una triple colisión de automóviles que circulaban por calle San Martín al 600. Uno de ellos, el primero, un Renault Clio negro, esperaba en el semáforo de calle Maipú, según cuenta su conductora, cuando fue embestido desde atrás por otro vehículo, el que a su vez habría sido chocado por un tercero. Yo estaba en la esquina estacionada, con el semáforo en rojo y bueno, de repente el impacto. Se ve que el auto de atrás lo chocó al del medio y él a mí. ¿No fue tan grave en su caso, su vehículo? No, mi vehículo no fue tan grave, nada más que tengo un golpe en la cintura, que me molesta la cintura. Sí, inesperado. Sí, inesperado, yo venía con el cinturón puesto, así que no tengo mi auto, no tiene airbag, así que... Así que bueno, por lo menos el cinturón creo que me ha protegido algo. ¿No esperaba esto? No, obvio, en este día que iba a buscar a uno de mis hijos para irnos de festejo. ¿Habrá demorada con todo el trámite? Seguro, demorada y no creo que podamos ir ya. ¿Qué expresó, qué escuchó que produjo el accidente? No sé, lo único que escuché de boca de la policía es que el señor está ebrio. El segundo vehículo, un Fiat 1, nuevo modelo de color gris, fue el que recibió el impacto del Chevrolet Astra negro y a su vez colisionó contra el automóvil Fiat que tenía delante. Su conductor no dio detalles del hecho, preocupado por su acompañante, que en estado de nervios y dolores musculares fue trasladada a un centro asistencial para su control. Sí brindó respuestas de los hechos el conductor del Chevrolet, quien reconoce haber sido el causante de la colisión múltiple. No, no, yo la probé, la culpa es mía, porque tengo los discos de frenos mojados y no han frenado como debían frenar y bueno, el auto, pero no, no ha patinado nada. Piso el freno y bueno, se han abierto los herbas. No, no, porque mire, te tendrían que haber clavado ahí los frenos. A los 30 kilómetros se abren los herbas casi, que bueno, o sea, la seguridad es mía, estos autos de... ¿Se han distraído? No, no venía manejando, sino que cuando pisaba el freno, no me respondió como debía. ¿Es de presumir que al menos está desvelado usted? Sí, 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 porque ayer ha sido mi cumpleaños y estoy festejando un boliche de acá de Jack London. ¿Y seguramente ha consumido algo de alcohol? Sí, obviamente, he brindado por mi cumpleaños, porque he cumplido año. ¿Puede haber tenido que ver esos factores en...? No, no, tengo mojados los discos de frenos. Si vamos a una pericia, tengo mojados los discos de frenos, eso es el tema. Porque en algún mollo hay pasto y se han subido por ahí y bueno, y eso ha sido todo. ¿Por qué no todo casa teồng? No. Gracias.